Bueno, pues muy bien amigos, continuamos con más dragos, me han pedido que haga otra vez otro grillo, pero con sombra, vamos a ver si podemos hacerlo mi amigo, te lo hacemos con mucho gusto, vamos a buscar un lápiz, son tan, aquí está uno, va, vamos a hacer a personajes nuevos que han salido en este 2021, anime desde luego, conocido como Apsie, vamos a hacer a pequeño Apsie, este pequeño personaje que sale en una serie animada, sí, anime, en Japón, es una breve historia de unos 10 minutos, posiblemente un poquito más, con el intro y con el ending, y está interesante porque es como poco a poco el pequeño, que es un novato dentro de la empresa, se está ganando la aceptación de los demás, sobre todo porque es nuevo, y así tener un lugar en esa gran empresa de televisión que quieren, que quieren mejoramente, afortunadamente tener un sueño de ser algún director, algún tipo de agente dentro de esa empresa, y es lo que te enseña, ese valor, de darle todos los kilos del mundo a lo que quieres, y seguir adelante, va, bueno mis amigos, ahí está este pequeño Apsie, entonces lo voy a hacer en esta hoja de rehuso, para que vean ustedes amigos, hoja de rehuso, va, vamos a hacer el pequeño Apsie, primero vamos a hacer la boquita, vamos a hacerlo de frente porque obviamente es la mejor opción, y ya después lo vamos a hacer a plumón, primero es a la versión en lápiz, y después la versión a plumón, porque ya tengo unos nuevos plumones, y ahora los voy a ocupar para la siguiente en el otro canal que tengo, mira, no lo hago con el fin de ganar algo, sino simplemente para que ustedes se den cuenta, que uno pueda hacer un montón de cosas, en diferentes rubros, si se puede ganar algo, pues que bien, pero si no, pues ya ni modos, uno nada más con esto se desestresa, genera algún tipo de ambiente, inicia algunos que también tienen esa noción de dibujar, para que también no pierdan la esperanza de tener algo por qué luchar, y así nos vamos de largo, hasta este punto, ¿se vieron? el pequeño Apsie, es como un pato, yo creo que es como un pato, es un pequeño patito, o como un ornitorrinco, si no, es como un ornitorrinco, es como un ornitorrinco, pero está chibidongo, ¿vieron? y de igual manera, aquí le hacemos la otra parte, y así nos vamos de largo, ¿vale? creo que se detuvo un poco la cámara, y tuve que arreglarlo, bueno, entonces continuamos con esa parte, ya estamos en este, en este sitio, en la mitad, ahora solamente le calculamos, a ojos de buen cubero, miren, así los calculamos, con el puro lápiz, le das el cálculo, primero puedes medir de lo que es la, el pico, hacia el extremo de la cara, lo pones acá, entonces cuando va por aquí, tiene que ir, el semicírculo, anda, ahí está, después de esta parte, ya puedes poner también, hasta este punto, puedes poner, pongamos que estos en medio, hasta el último extremo del ojo, lo pones aquí, lo pones a este lado, y listo, ¿vieron? ¿vieron que sencillo se hace? este es el puro lápiz, ya después le vamos a poner, lo que sería, el, tinte del albicrumón, pero mientras primero, ahora por acá, bien, ya que lo tenemos así, mi amigo, ahora le ponemos la manita, que esté saludando a la banda, ajá, aquí bien kawai, cierre el ombligo, acá, es el pequeño ombligo del amigo, y ya de aquí, vas a fomentar, la mitad, pongamos que esta es la mitad, entonces de aquí agarras este punto, para que no te descuadres, y das acá, y como por este punto, es la otra patita, entonces tú ya vas haciendo esto, y le vas dando aquí, el giro que necesitamos, igual, aquí es la mitad, lo colocas aquí, vienes acá, apuntas este lado, y listo, así de sencillo, así de sencillo, haces un, buen drao, ¿qué tal amigos? muy ya, después, vas a hacer esto, lo que ya es cerrar, vienes aquí, el extremo del ojo, de este lado, y, lo pones acá, entonces, hasta este punto, vendría la orejita, o esa parte que tiene ahí, entonces tú, a ojo de buen cubero, le vas dando así, vas haciendo esto, y por acá, cierras el cuadro, y te aparece esto, ya le remarcas un poco mejor, y listo, así, ¿qué tal? por de ellos, listo mi amigo, entonces ya le puedes remarcar, bueno, no le quiero remarcar, porque ahorita lo voy a borrar, y voy a hacer, el de, voy a hacer el de, el de plumón, desde luego, el mismo, el de plumón, pero en su versión plumón, o marcador, pero todavía te le falta algo, mira, viene como, tiene una colita, o es mi imaginación, ahí está, vale, ahí queda, ahí queda, ahí queda, entonces así queda, listo, ahí está, Epsie, este personaje de este anime, de 10, o hasta 12 minutos, está la serie, muy normalito, te enseña a superarte, como la mayoría de los animes, recomendación para todos ustedes, ahí está, este gran drago, de Epsie, tarán, vámonos con la versión, a plumón, y la versión loquilla, después, tarán, dale muchos like, y nos vemos para el siguiente dibujo, y nos vemos para el siguiente dibujo,